¿Qué tal, Jesús? Que iban a provocar subida, combinado con la subida que por su cuenta, como ya habéis apuntado, están aplicando las propias eléctricas. Da la sensación de que es una especie de venganza por el recorte de mil millones de euros en beneficios caídos del cielo que ha anunciado el gobierno. Lo cierto es que con esos datos, primeros siete días de junio, tenemos el segundo precio del kilovatio hora más caro de toda la historia y la tercera factura para el usuario medio más elevada a nivel histórico. En estos momentos, si usáramos los datos de estos siete días de junio, extrapolándolos a un mes completo, tendríamos una factura de 86 euros. 86 euros es una auténtica barbaridad. Si hacemos comparativas con años anteriores, es una subida brutal. A ver, Rubén Sánchez, lo que tú estás diciendo es que como el gobierno toma decisiones, ha tomado una decisión que afecta a las eléctricas, de hecho las eléctricas bajaban en bolsa, tú estás diciendo que las eléctricas actúan, se mueven y por eso tenemos las consecuencias en el precio ahora mismo? Las eléctricas hacen lo que buenamente pueden o malamente pueden, mejor dicho, con el precio del kilovatio hora. Algunas veces, lo ha dicho hace un rato la ministra Belarra, manipulan los precios fraudulentamente, ya han pillado desde competencia a las principales compañías y les han multado, aunque de forma un tanto suave haciéndolo hace unos años. Hay una causa donde somos acusación particular en la Audiencia Nacional contra Iberdrola por ello. En estos momentos hemos visto como el viernes, hace dos viernes, se anuncia que el gobierno va a aplicar ese recorte de mil millones de euros en los beneficios caídos del cielo, fundamentalmente de esa Iberdrola, y de repente vemos un fin de semana extraño donde las tarifas están muy por encima de lo habitual. Y eso combinado, por supuesto, con que la nueva modalidad de tarifas por tramos horarios no es especialmente positiva para el consumidor, más bien lo contrario. Nosotros, de hecho, creemos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aparte de vigilar, anunciar una investigación, a ver si detecta algún fraude, debería modificar la estructura, porque que hoy tengamos que esperar a las 12 de la noche para que comience el horario menos caro, no tiene sentido. Debería adelantarse a las 10 y ojalá tanto el ministerio de Teresa Rivera, el de Transición Ecológica, como el ministerio de Ione Belarra pidieran públicamente eso a la CNMC. Hay al menos, ya hemos visto, cierta sensibilidad con lo que estamos pidiendo por parte de Unidas Podemos, las organizaciones de consumidores estamos criticando esta situación, pero más allá de la sensibilidad, hace falta que el gobierno mueva ficha. Están achacando mucho a competencia, que es ella la que ha diseñado los tramos horarios, pero no están opinando. Y nosotros no solo opinamos, es que ya tenemos datos y hay un subidón enorme este mes. Bueno, pues es lo que dicen los consumidores de Facua. Rubén Sánchez, gracias y buenas tardes.